Emilio Osorio se ha convertido en uno de los máximos representantes de los hijos de los famosos que ahora dominan las grandes producciones de series, telenovelas y cine, pues desde muy joven ya participó en importantes producciones como Mi marido tiene más familia, pero también en otras más polémicas como El último rey, el hijo del pueblo, que le han valido un gran cuerpo de críticas. A pesar de que el joven cantante ha asegurado en más de una ocasión que ya no trabajará con su padre Juan Osorio, uno de los principales argumentos de sus haters es que la mayor parte de su trabajo en televisión es gracias al productor de Televisa, quien con la bioserie de Vicente Fernández fue la cereza del pastel, lo que ha hecho que su participación sea vista como un acto de nepotismo por parte de la famosa familia. En una reciente entrevista, el actor se sinceró sobre el tema y aunque la reacción fue un poco incómoda, no dudó en enfrentar las preguntas, asegurando que todo su trabajo se lo ganó por su respeto al ambiente laboral, a pesar de que todas sus telenovelas eran al lado de Osorio, ya que no he trabajado con otro productor. Quiero que me merezco los papeles. Trabajé con mi papá durante una de seis novelas y les diré por qué creo que me gané los papeles. Fue principalmente porque soy una persona que saluda cuando viene a los foros, cuando llega a todos lados y se despide de todo el mundo. Creo que una persona que respeta su entorno laboral merece su trabajo. Sinceramente, amo mi carrera y si en algún momento al público no le gustó algo que hice, seguiré trabajando para que les guste. No me conformo con apellidos y no me quiero conformar con el hijo de... No estoy cómodo. Lucharé más. Agregó el hijo de Niurka Marcos y el productor Juan Osorio. Nos gustaría saber lo que piensas. Coméntanos lo que más te gusta de Emilio Osorio.